Vamos a cantar un canto, venga acá alguien que traiga el canto a mí. Hay muchos cantos en el número, pero está en el número. El número uno, en un aposento alto. En un aposento alto, con unánime fervor, ciento veinte esperaban la venida del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos, descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados, con el Santo Espíritu del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo, es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está distribuyendo, este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones, hoy imparten otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran por hoy, entonces, entonces cuando llegue a los placardos no sé si es que están aquí everybody pues como he dicho que no nos vemos todos los días en persona pero es ok vamos a entender y eso es todo es eso igual y amén esta bendiga es bueno que ya quiero decir algo o sergio cualquiera de ustedes o mi muera el llorar no es vergüenza algunos hermanos nos critican porque lloramos una vez una hermana en Río Bravo me dijo hermano Lupito no llore por favor su niña está con Dios cuando nuestra hija se nos está al cielo yo le llore mucho a mi hija y la hermana me dijo no llore tanto ella está en el cielo con Dios y le dije hermana pero le quiero decir algo con mucho respeto le dije no se murió un pajarito le dije no se me murió un conejito fue mi hija la que se me fue al cielo y que les dijera cuando sintamos ganas de llorar el llorar es como una es una puerta que tenemos en nuestro corazón es una ventana que se abre como un desahogo de nuestra alma ahí en San Juan capítulo 11 verso 35 dice y Jesús lloró porque lloró Jesús porque amaba a un amigo porque llegó a una casa donde estaba Marta y María pero ya no estaba Lázaro Lázaro ya estaba sepultado y Jesús lloró entonces digo yo si él lloró pues quien soy yo para no llorar nadie si el que fue el hijo de Dios se conmovió sus sentimientos humanos de un hombre que fue sobre la tierra se conmovieron a no tener ya su amigo Lázaro y lloró Jesús por su amigo Lázaro así es que el llorar hijos no es ningún problema gracias a Dios por Lupita porque ya habla un poco más en un principio pues él casi no podía hablar hijos él casi era puro llorar porque es por los menos que le echamos a mamá verdad que ya no sea con nosotros quien sigue Eliseo unas palabras hijo bueno pues yo seré estoy segundidos por la vida y por la salud y por que estamos aquí este recordando a nuestra madre este pero en principal quisiera agradecer a Sam que ha salido y a mi papá este porque siempre fueron este muy responsables por nosotros siempre fueron muy este estritos fueron nos ayudaron crecer nos ayudaron este desarrollarnos como hombres que somos y pues principalmente yo quisiera agradecer este pues aquí como estamos en público a mis hermanos los más grandes este pues también a mi hermano Lupito que nos podían después de que Sam y Sergio se fueron a sus casas el que nos crió también fue este el Piru Lupito este en ellos hubo una responsabilidad grande que bueno y pues por eso te agradecer con Dios y pues por la este la vida de nuestro padre también yo creo que mi mamá nos enseñó disciplina pero mi papá también nos ha enseñado unidad como hermanos y para mí eso es algo muy hermoso bueno pues esto es algo muy hermoso gracias gracias Eliseo Dios te bendiga mi hijo por tus palabras y tu reconocimiento que has sido de las personas que te hemos ayudado a abrirte paso en nuestra vida a seguir adelante y se quiere unas palabras y porque tengo gracias gracias señor jesús te adoramos señor te damos gracias gracias grande es tu amor y tu misericordia jesús para con nosotros gracias por estar aquí jesús con nosotros gracias 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 um i do want to say uh thank you uh thank you to everybody who's here my brothers dad of course he made me um gracias a gracias a los for you know for raising me kinda tough when i was a little kid thank you for all the hits Gracias por este especially this one thank you for that gracias Bob for taking me to church every day thank you for that muchas gracias por por pegarme muchas gracias porque esta esta a la madre y esta a la mano y esta a la mano y esta a la madre pero para pegarme mas sabe que 6 semanas más grandes pero cuando vamos a ir uite but uh thank you again gracias oh gracias jesús por toda misera y cordia jesús Gracias a Paola y Tanya Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por estar aquí Gracias a todos por estar aquí Gracias por todo Gracias hijo por tus palabras Y si pues yo pienso que tu fuiste uno De los camares y yo chanclazos de mamá Creo que fuiste uno mi hijo pero Es que mamá te quiso mucho Gracias a Dios por cada uno de ustedes Vamos a cantar un canto más Y los cantos que le gustaban mucho Mucho a mi maestro Vamos a cantar Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su olor El rey me vejo al hermano El rey me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la historia Y yo soy feliz Y yo soy feliz Con él Jesús es mi amigo anhelado En sombra y en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Su ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque él es mi rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Con él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta servirle y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Con él Alguien si tiene ya el canto que lo pongan Yo te extrañaré eso ya en el canto Con todo el volumen Y yo soy feliz En los gruntos Y yo soy feliz Con él En los gruntos ¡Gracias!